¡Buenos días! Soy Nate, pastor asociado de Christchurch Montevideo, y hoy comenzamos una nueva serie llamada El Arte del Cielo, Misterio y Malentendidos. Porque varias encuestas realizadas, incluso en sociedades secularizadas, nos revelan que hasta el 70% de las personas todavía creen en algún tipo de cielo. Y en la cultura popular, algunas imágenes icónicas del cielo se han desarrollado con el tiempo, y varios pastores cristianos han alimentado esas ideas, tanto que muchos creyentes, que por supuesto creen que van a ir allá, no están súper emocionados si están siendo honestos. Porque pensamos capaz que sólo vamos a flotar como fantasmas en las nubes para siempre, o nunca vamos a acordarnos de nada o reconocer a nadie. Y sólo vamos a cantar un servicio dominical sin fin. Sé que cuando yo era niño, uno que siempre era demasiado energético para la escuela dominical, me sonaba mucho más como el otro lugar que el cielo. Me acuerdo de haber pensado, no sé si realmente quiero dejar estas cosas divertidas para ir a eso. Y normalmente, cuando estamos pensando en ir de viaje a un lugar que no conocemos, primero hacemos una investigación de cómo va a ser. Podrías visitar TripAdvisor o algún blog de viajes, o si eres de otra época, puedes agarrar una de estas guías turísticas. Mi esposa, Luis y yo fuimos a Noruega para nuestra luna de miel, con la esperanza de ver las auroras poriales. Y por cierto, estaban de más. Y en una oficina de turismo en Tromsø, la ciudad más al norte del mundo, encontramos esta guía turística. Y te da todo tipo de información. Los tours que puedes disfrutar, donde puedes comer y donde puedes alojarte. Pero muchos de nosotros, con razón, estamos seguros de que vamos al cielo en algún momento. Porque creemos que la pureza necesaria para entrar ha sido acreditada en nuestra cuenta, gratuitamente por Jesús, por lo que hizo en la cruz. Pero, pa, nos encantaría tener algo como este libro para decirnos qué podemos esperar. Y bueno, si bien tenemos un libro, la Biblia, pero no se lee como una guía turística típica. Porque sentimos que nos faltan varios detalles. Y tenemos muchas preguntas. Como, ¿comeremos? ¿Qué comeremos? ¿Habrá animales? ¿Tendré una mansión? Y millones de otras. Y la buena noticia es que, en realidad, nos da bastante información la Biblia, capaz más de lo que te diste cuenta. Pero lo que podemos considerar la mala noticia es que, la Biblia no es como una guía con viñetas y solo hechos claros. Pero también nos da ilustraciones e imágenes misteriosas. Arte. Pero realmente, esta guía turística, comparada con experimentar la verdadera belleza del país en persona, hace un pobre trabajo de transmitirla. Porque las palabras e imágenes son muy limitadas. Y incluso un video de YouTube nunca podría darnos una idea adecuada de la cosa real. Y si el cielo es aún más maravilloso, tiene sentido si las imágenes que recibimos de las palabras de la Biblia nos den un vistazo limitado y a menudo confuso. Pero capaz es por eso que no tenemos más información. Porque es tan misteriosamente genial que nunca podrían las palabras expresar como es de verdad. Quizás se parezca más a un viaje misterioso. En mi universidad, todos sus estudiantes tenían que tener algún tipo de experiencia en otra cultura, en otro país, para graduarse. Y una de las opciones para hacer eso era el viaje misterioso. Un estudiante se inscribía sin tener una idea de a dónde iba a ir. Entonces fue anunciado por los líderes de la universidad sin mucha información, pero los estudiantes sabían lo básico. Sabían que iban a tres ciudades en tres continentes y más o menos que empacar. Pero no iban a descubrir cada destino hasta que llegaran a cada vuelo. Pero sabían, según la reputación de los líderes muy divertidos, y la fama de los viajes anteriores, que fuera lo que fuera iba a ser increíble. Y yo trabajaba para uno de los líderes del viaje en la oficina. Entonces, yo pude ver de primera mano el proceso antes del viaje. Y todos los rumores que circulaban sobre lo que iba a pasar. Y bueno, algunos, obviamente, fueron basados en la información oficial publicada, ligeramente, y otros fueron claramente inventados nomás. Pero capaces es lo que tenemos con el cielo. Es un misterio. El apóstol Pablo habla mucho de los misterios de Dios, parte de los cuales nos revela nuestro líder del viaje, Dios, inspirando la información oficial publicada a través de los que escribían en la Biblia. Y Dios sabe lo que necesitamos saber y lo que no. Y sabemos lo básico. Sabemos qué empacar. Y por la reputación del líder y la fama de los viajes anteriores, sea lo que sea, va a asombrarnos. Va a ser increíble. Pero, debido a la naturaleza misteriosa y poco clara de la revelación, muchos que no la entienden, la han extorsionado y han creado rumores. Pero una vez, Pablo, en una de sus cartas, dijo que fue llevado al cielo. En el cuerpo o fuera del cuerpo, no sabía. Dice que solo Dios sabe. Pero dijo que escuchó cosas indecibles. Cosas que a nadie se le permite decir. Sin embargo, las partes de este ministerio que sí se le permitió decir, lo hacía a lo largo del Nuevo Testamento. Sin mencionar la gran visión que tuvo Juan, que podemos leer en el libro de Apocalipsis o la revelación, como decimos en inglés. Pero lo que Dios dijo una vez, sigue siendo cierto para nosotros hoy. Lo secreto le pertenece a Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Ahora, imagínate un buen padre, diciéndole a su hijo, tengo una sorpresa para ti, pero cuando te hagas adulto. Obviamente, el hijo va a pedirle una pista. Y esa pista le intriga, le emociona. Pero lo secreto, el padre va a guardar, guardar por ahora, porque va a ser mucho mejor para el hijo. Va a ser mucho más divertido. Además, a su edad, no tendría la capacidad de comprenderlo. Pero el padre conoce a su hijo profundamente, sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, el hijo puede confiar en que sea lo que sea, va a hacer exactamente lo que siempre quiso. ¿Cuánto más es Dios así con sus hijos? Entonces, lo que queremos hacer con esta serie son dos cosas. Queremos reconocer y disfrutar el misterio. Hay varias cosas que no podemos saber y está bien. Capaz va a ser más divertido así. Pero también queremos reconocer y disfrutar lo que sí podemos saber de nuestra guía, la Biblia. Y evitar creer algunos rumores que no tienen base en ese libro. Y debido a la naturaleza artística de las imágenes que recibimos de la Biblia, que dejan algunas preguntas, muchas preguntas sin respuesta, varios autores modernos han escrito sus imaginaciones de cómo podría ser la vida después de ésta. Y las imágenes en estos libros no pretenden ser dogmas teológicos, sino imaginativas, creativas, artísticas. Y espero que nos hagan decir, me pregunto. Pero cada semana vamos a hablar de algunas imágenes de algunas obras seleccionadas. Y muchas realmente nos ayudan a tener una idea más bíblicamente precisa de lo que podemos experimentar. En contraste con algunos malentendidos que, capaz, hemos llegado a creer. Pero, en serio, la imagen que pinta de verdad la Biblia es mucho mejor que lo que realmente imaginamos. Entonces, vamos a tratar de evitar los spoilers. Pero si quieres eliminar cualquier duda, puedes encontrar los libros en Kindle y leerlos, o escucharlos. Vamos a hablar del gran divorcio por C.S. Lewis, y la última batalla de su serie de Narnia. También, el cielo es real por Lynn Vincent. Pero, ya sea que seamos escépticos del concepto de una vida después de esta, o si siempre hemos creído en ella, capaz este sea un buen mes para detenerlos y pensar en lo que realmente estamos esperando y las implicaciones para nuestro presente. ¿Nos atrevemos a preguntarnos, puede ser que debería evolucionar un poco sobre este tema? Únete a mí este mes en investigar lo más que podamos sobre el tópico. Y, como siempre, que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz al confiar en Él, para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.